Se acomodan los jugadores en una barrera enorme que pone Silveira Algunos lo miran al arquero para posicionarse mejor Está Diego Renate colocado también encima de la pelota Toda una ceremonia interminable para preparar ese tiro libre que finalmente va a ser el conjunto de Nacional Va a pegarle al balón el elenco de Nacional Fagundes y Cándido para ejecutar el remate Ahí va a ir Fagundes, peligro de gol, peligro de gol, va a ir Fagundes, peligro de gol, peligro de gol Llega Fagundes, llegó, tiró por bajo, atención, ahí está, Polenta, gol, gol Gol, gol, gol de Nacional, Polenta, Polenta, Polenta estaba solo por izquierda Todos los jugadores en la barrera, los hombres de Nacional a un costado liberados Fagundes en vez de pegarle al arco se la entregó a Polenta Y Polenta cruzó el remate para marcar el gol de la apertura Minuto 44 del segundo tiempo con la fuerza de Polenta Nacional saca ventaja, Nacional 1, Wander 0 Hizo todo bien Polenta Primero le dijo a Fagundes de que él se iba a abrir y que la pelota se la diera Fagundes le da un muy buen pase, es más, Polenta se para al lado de Noguera Que le dice, correte que me queda para mí Y Polenta le dice, yo me quedo La pelota va a Polenta, si habrá desatenciones en Wander Que le permitieron hacer un control y después patear Señores, la viveza, la viveza de Fagundes de Polenta Y durmió la siesta Wander en el final del partido, insólito Esos detalles que ganan un partido Bueno, la victoria que Nacional quería de visitante la encuentra Sin jugar bien, pero la experiencia, la juventud Combinan en una jugada de pelota quieta Para que Polenta termine recepcionando Metiendo un remate de pierna izquierda Y encontrando en el epílogo del partido la victoria ¡Con lazo, Oti! ¡Con la luz! ¡Port 8.90!